El ministro expresó en alguna parte de la intervención de ayer con relación a la granada que fue arrojada aquí contra la sede de AD el sábado a eso de las 10 y media de la noche bueno, que nos habíamos opuesto a la investigación que nos habíamos opuesto a su eficientísima policía, etc. Los hechos ocurrieron, señor ministro, de la siguiente manera que llegó el 6CPC, que es el organismo competente, a las 2 y media de la tarde entonces ellos levantaron técnicamente con sus jugantes, con sus equipos, las muestras les entregué la espoleta Cuando le dije al experto de la PM, que yo lo saqué, le dije que me abandonaran inmediatamente la sede de AD me dijo que eso era un autoatentado con un traqui-traqui porque él era el experto bueno, yo le dije, cuando yo le dije que tenía la espoleta, trataron de hacer presión para que yo les entregue la espoleta y no les voy a entregar la espoleta no les voy a entregar la espoleta y no les voy a entregar la espoleta no les voy a entregar la espoleta no me vas a provocar, no me vas a provocar y por eso esperé que llegaran todos los canales porque ustedes son unos estafadores de los opiniones de Canal 8 Es que es simpático el cataco Alfarito es un personaje de estos sobrevivientes de la Cuarta República que están ya muertos desde hace años pero que no se deciden a meterse en su tumba que se vaya a ganar el dinero que robó él y su suegro y siguen en actividad política fíjense ustedes que es una cosa que realmente sorprende un señor que es abogado porque Ramos Ayup es abogado manipule de esa manera las evidencias de un supuesto delito aquí estamos en un caso flagrante de simulación de hechos punibles y además es que es bruto este señor es bruto porque claro, hicieron la carrera política jalando primero jalando a Carlos Andrés Pérez posteriormente lo apuñaló después le jalaba al farucero y lo apuñaló como hacen siempre los jaladores ¿cómo va a tener él la espoleta de una granada? si la espoleta, todo el mundo sabe que se le retira la granada y se lanza la granada la espoleta se la queda la persona que lanza el explosivo es simplemente una ridiculez la de Alfarito y es una ridiculez realmente grave que este señor ahora se las dé de machote que corrió a los funcionarios de la policía que diga por un lado que le entregó la espoleta que luego que no se le entregó la realidad es que este pobre hombre está haciendo el ridículo lo que tiene que hacer es ir a Valencia a ver si ya le ha perdonado su compañero Carchel y Gervasi y no le vuelven a ametrallar la casa porque este señor es tan cobarde que ni va por su ciudad natal Gracias por ver el video Gracias por ver el video.